Buium ha empezado este año con novedades. Seguramente serán bien recibidas por público y concursantes, pues permitirán que nadie se vaya de vacío del programa. Desde ahora, cada equipo dispondrá de una bomba de cristal. Antes de empezar deberán darle un valor según la bomba que piensan que van a acertar. Si un equipo perdedor consigue acertar la bomba que han elegido, se llevarán a casa el dinero apostado en esa bomba. El valor máximo será 800 euros. Menos de una piedra. El concurso que presenta Juan Rabonet vive un momento muy positivo, pues contribuye a que Antena 3 supere a Telecinco en la lucha por audiencia de la tarde. Aunque está lejos de las cifras de su compañero de cadena pasapalabra, 2,7 millones y 22,5% de Zaire, sus 1,2 millones y 12,5% del martes complementan con eficacia la concurso estrella. Los indulfos y la divertida pregunta en Buum sobre el poema de Quevedo por el momento, el liderazgo estos días lo llevan los indulfos. Que se encontraron con una pregunta literaria sobre el siglo de oro español. La pregunta versaba sobre qué tema delicado había escrito Quevedo un poema. Y el hecho fue que don Francisco, que cuando quería era chocarrero y troban, y no hacía ascos al humor escatológico, dedicó un poema a las flatulencias o ventosidades, vulgopedos. Y ahí estuvo Juan Rabonet, declamando el poema. Es suponer que no les habrá supuesto perder audiencia. Gracias. 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 Gracias.